El Barbarito El Barbarito El Barbarito Hacer rebaja Jeff Privado, es el consentido, las vueltas son mortales, las vueltas son mortales, aquí está Jeff Privado, consentido de Mancho Viejo, y ahí te va el cambio, campañada, sabrosa, elegante, prendida, fíjense, y todavía sigue la mata dando, miren lo más que chulada, es el Jeff Privado, Mancho en el amanecer, pero arriba lleva carga pesada, y esto, amarren este Jeff Privado, ¡A más irse en el día de Privado!